B-Business El medio de comunicación Más grande Que se ha puesto En las manos de la humanidad Con ese tamaño De lo que estamos hablando Y queremos aprender A utilizar este medio De comunicación No se trata De que sepa subir fotos De que sepa subir videos De que sepa subir comentarios A las redes sociales existan Se trata de aprender A utilizarlas Y precisamente por eso Estamos abordando Esos temas en B-Business Los sábados Que son de liderazgo Ya abordamos Los 10 mandamientos Del buen youtuber O de cualquier red social También abordamos Los 10 mandamientos Del seguidor Del buen seguidor Porque ni siquiera Sabemos ser seguidores Simplemente decimos Ay, con que vea los contenidos De vez en cuando De alguien Ya va a ser más suficiente Para declarar un seguidor Y no, no es así Y hoy nos toca ver Lo de las colaboraciones Porque mucha gente Que se enreda En esta aventura De las redes sociales Está buscando Hacer colaboraciones Precisamente porque Las mismas redes sociales Te lo dicen Facebook, YouTube Twitter, Instagram Te dicen Busca hacer colaboraciones Porque es una manera Más rápida de crecer Que simplemente si estás solo Pero no entendemos Cómo funciona Nos lo dice YouTube Google, Twitter, Instagram Etcétera Y llega al punto Y cómo le hacemos Cómo se hace una colaboración Ok, voy comenzando Cómo lo logro Y lo que nos está gustando Muchísimo Es que en B-Business Empiezan a darse Las colaboraciones Entre canales Que van iniciando De hecho ya que No sé si Chica Plus Antonia Ya se pusieron De acuerdo Para sus colaboraciones Porque lo más importante De todo esto Es tener gente Que realmente Estén en la misma Sintonía No importa Si tienen un suscriptor Si tienen 10 mil Lo que realmente importa Es que estén En la misma sintonía Y quieran hacer Las colaboraciones Siempre y cuando Estés comprometido Eso es lo más importante Lo voy a estar checando Ahorita ¡Suscríbete al canal!